La presidenta de la Delegación de Euskadi de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria, Sonia Saez de Burroga, ha señalado que aunque exista un truco muy bueno, siempre mejor contar una mascarilla infantil de la talla de la cabeza del niño. Pero esta adaptación sirve para paliar la escasez de mascarillas. Pues sí que existe un pequeño truco por si no conseguimos mascarillas infantiles. Siempre será mejor tener una de la talla de la cabeza del niño, obviamente. Pero sí que es verdad que este es un truco muy bueno, sobre todo porque no hay tanto en el mercado y puede ser que no consigamos una mascarilla quirúrgica. La farmacéutica ha explicado en un tutorial cómo se puede adaptar una mascarilla de adulto para poder ser utilizada por un menor. En este tutorial os vamos a poder enseñar cómo se hace y al final lo que se trata es adaptar un adulto por medio de dos nuditos justo en las esquinas para que luego entre muy bien en lo que es la cara del niño. Se adaptan muy bien y además... Además señala antes la salida de los menores de 14 años a la calle, que mantenga la distancia de seguridad, que se grabe mucho la salida, tanto antes como el niño pueda llevar. Hacemos aquí... ¡Gracias! ¡Gracias!